¿Qué pasa con la alcaldesa Virginia Reginato? Por el administrador municipal y por el concejal más votado para presidir el consejo, que en el caso de Viña del Mar es Jaime Vara, porque entiendo que hay un proyecto de ley para que quien reemplace al alcalde cuando sale a campaña sea decidido por el consejo, pero esa ley no se ha aprobado, por lo tanto sigue en vigencia la ley que dice que es el concejal más votado. Jaime Vara entonces el último vez quedaría en su calidad de concejal más votado como el alcalde subrogante, por así llamarlo. No, no es el alcalde subrogante, es el alcalde protocolar. Protocolar. El último jueves de octubre van a haber su sesión y el domingo las elecciones, o sea no se altera en nada. Nada, absolutamente. Y seguimos sesionando por supuesto los martes, que trabajamos desde las 2 hasta más o menos las 7 de la tarde en comisiones. Una consulta más carina, ¿qué hace un concejal? Porque mucha gente en los barrios, los concejales eran figuras decorativas, escuchan a los vecinos, tienen oficina, tienen secretaria, ¿qué hace un concejal? Y yo le puedo agregar a eso una opinión que sale incluso de los mismos concejales que se quejan de que tienen poco poder, poca influencia en definitiva respecto de decisiones ya de mayor envergadura. ¿El tema interesante este concejal? Sí, sí. Bueno, voy a contestar primero la pregunta de Paulo. El concejal, por ley, él tiene definida su tarea que es fiscalizar al alcalde y participar en todos los proyectos de desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, nosotros sesionamos, en el caso de Viña del Mar, por ley, uno debe asistir a consejo tres veces al mes. Nosotros lo hacemos toda la semana. En Viña del Mar el consejo municipal funciona los jueves a las 6 de la tarde y son públicos. Pero lo que nosotros hacemos, en Viña yo diría que hay un sistema que a mí me parece que es bastante ordenado. Nosotros los martes sesionamos toda la tarde y estamos organizados en comisiones. Los concejales presidimos distintas comisiones que tienen que ver con nuestras particulares y expertices. En el caso mío yo presido la Comisión de Educación y pertenezco también, soy vicepresidenta de la Comisión Deporte y pertenezco también a la Comisión de Medio Ambiente. Pero lo interesante en Viña del Mar es que nosotros sesionamos y todos participamos en todas las comisiones. Definimos los proyectos y los martes se presentan también las distintas decisiones para votación y nosotros, por un acuerdo que tenemos interno, las pre-votamos, digamos. Y bueno, en algunas ocasiones los concejales nos falta alguna información y decimos que las vamos a votar directamente el jueves. Pero generalmente hay como un acuerdo en que nosotros estudiamos, por ejemplo, hay, no sé, hay un proyecto de estacionamiento, se lleva un técnico, nosotros hacemos todas las preguntas, nos asesoramos y ahí votamos. Por ley es eso, o sea, el concejal fiscaliza al alcalde, pero también el concejal participa en todos los proyectos de desarrollo de la ciudad y también tiene una vida muy activa, tenemos una vida muy activa en todo lo que sea la participación con las redes comunitarias. En Viña del Mar hay más de 3.000 organizaciones comunitarias, vecinales de todo tipo, juntas de vecinos, bueno, la Unión Comunal, por supuesto, que las reúne, están las organizaciones de adulto mayor, clubes deportivos, centros de madres, y nosotros estamos trabajando continuamente con ellos, apoyando y subvencionando muchos de sus proyectos. Nosotros atendemos a los vecinos, les damos ayuda y también les damos ayuda económica y les damos asesoría. Ahora, respecto a lo que tú dices, Mauricio, efectivamente yo comparto que a nosotros nos faltan muchas atribuciones. La ley está así, se ha tratado de cambiar, no se ha logrado, pero porque en definitiva es el alcalde el que tiene la ley. Nosotros somos bastante serios y funcionamos no tanto por partido, funcionamos como muy colegiadamente, entonces nosotros discutimos, presentamos, si hay algo que no nos parece, se lo planteamos a la alcaldesa, debatimos entre nosotros. Generalmente estamos de acuerdo porque el municipio de Viña es bastante organizado, tiene una estructura bien organizada, los proyectos son interesantes, uno ve una ciudad que está pujante, pero claro, efectivamente nos gustaría tener mucho más injerencia, y además que hay cosas que ni siquiera llegan al consejo por ley, digamos, entonces a lo mejor a nosotros nos gustaría fiscalizar mucho más. ¿Y usted le ha pasado alguna vez, concejala, que dado estas condiciones de los concejales con poco poder de decisión, de resolución, a veces usted se entera de gran parte de las cosas en las sesiones del consejo, debiendo tal vez, siendo el ideal, enterarse antes? A veces nosotros nos enteramos de lo que ocurre no en el consejo, sino que por el diario. Porque como hay decisiones que por ley no pasan por el consejo, entonces, y en una, así es, así es la triste realidad. Entonces muchas veces nosotros nos enteramos por el diario, y nosotros en eso estamos todos de acuerdo, siempre pedimos que haya mayor información, o bien que surge un problema en el consejo, ya sea porque un vecino llega a pie en la palabra y lo plantea, esa es otra situación que suele suceder, que hay un vecino que plantea un conflicto en el consejo, algo que nosotros no conocemos, no tenemos los antecedentes, y lo que nosotros hacemos es pedir que esa situación vaya a comisiones y que se nos informe. Ambas situaciones son bastante frecuentes debo al mismo tiempo. ¿De dónde viene este interés de tanta gente por ser concejales? ¿Es el tema del poder de acceder a cargos de representación mayor? ¿Es un trampolín para otros cargos? Indudablemente que debe haber todo tipo de respuestas, pero en su caso, concejales, ¿por qué la reelección? Bueno, es que ahí uno lo puede contestar desde varios puntos, y a mí también me sorprende el interés que hay en postular a una concejalía. Ahora, nosotros en Viña del Mar, en caso de las dos elecciones a las cuales yo me he presentado, ha habido alrededor de 50 candidatos para 10 puestos. Esto es como el juego de las sillas musicales, Mauro. Es como las sillas musicales. Claro, absolutamente. Entonces, es bastante grande el interés. Ahora, yo en el caso de los demás, lo interpreto como tú señalas, Mauricio. Por una parte, a lo mejor, hay sobreexpectativas. La gente no sabe las atribuciones de un concejal. A lo mejor, tal vez, a uno la ve en el diario o en el festival de la canción y se imagina algo mucho más glamoroso, de mayor figuración y también de mayor retribución económica, cosa que no es así. Y por otra parte, yo creo que hay mucha gente, especialmente la gente más joven, que efectivamente ve esto como un trampolín para seguir una carrera política, sea en la Cámara de Diputados, que es lo que suele suceder, o también postular en un periodo más para ser alcalde de la comuna de la cual se está presentando a concejal. Yo lo veo así. En mi caso, Mauricio, yo creo que les he contado más de una vez que la verdad es que mi llegada a la concejalía fue una llegada que yo nunca planifiqué en mi vida. Para el periodo pasado, la alcaldesa Reginato, ella personalmente me pidió que yo postulara. Y me pidió que yo postulara porque ella era alcaldesa, lo hacía bastante bien, pero ella sentía que tenía una mesa que en primer lugar no apoyaba su proyecto, porque era una mesa mayoritariamente de otro sector. Yo cuando postulé, había solo dos concejales, Udi, que era Quena Garrido, mi amiga Quena Garrido, a quien quiero muchísimo, y Tito Livio. Y él, entiendo que fue un muy buen concejal, pero que por una situación personal viajaba mucho. Pero además, numéricamente eran solo dos. Entonces, la alcaldesa Reginato me pidió a mí como una forma de aumentar el número de concejales del sector. Y por otra parte, porque ella me lo dijo, ella quería una mesa más técnica, que se pudiera pronunciar con mayor fundamento en una serie de situaciones. Y es la razón por la cual yo presido la Comisión de Educación. Entonces, en mi caso, yo jamás me plantee llegar a esto. Y la verdad que a ella le costó bastante convencerme, pero una vez que me convenció, me gustó, porque yo tengo una gran vocación social. Y además, yo estoy acostumbrada a un trabajo de discusión intelectual que tiene que ver con lo que yo he hecho toda mi vida, pero que ahora lo hago en el tema urbano, en el tema de ciudad. Y me ha gustado mucho porque, en el fondo, yo he podido proyectar, yo he podido realizar esas dos vocaciones, manteniendo mi tarea profesional, porque la verdad que nadie vive, yo no sé quién puede vivir del viático del concejal, porque es muy bajo y uno, muchas veces, en mi caso, yo lo gasto en asesoría, por ejemplo, porque nosotros no tenemos asesores. Entonces, yo lo gasto en eso, porque yo vivo de mi tarea profesional.